¡Hey! ¿Qué pasó hermano? Bienvenidos a mi canal. Soy Silver y estamos en un vídeo ya del Citadel. Por fin lo tengo en mis manos para PlayStation 4, aunque esto lo estoy grabando en PC, para explicaros cositas sobre el juego. Voy a hacer guía de dónde encontrar los objetos, dónde encontrar cualquier tipo de cosita que sea difícil o incluso objetos básicos. Voy a dar consejitos de cómo empezar la partida, qué puedes ir haciendo para subir de nivel y a ver si encuentro algo para subir más rápidamente de nivel ya que cuesta muchísimo subir el nivel en este juego. Pues bien, en este vídeo traeré todos los hechizos del juego y cómo crearlos, qué esencias necesitas y qué es lo que tienes que aplicar para hacer el hechizo. Así que me gustaría que dejaras un buen like y te suscribieras si no estás suscrito para más contenido. ¡Ya empezamos! Vale, pues empezamos con las magias o con los hechizos, como quieras llamarlo. Bien, el juego dispone de seis esencias. Tenemos esencias tormentosas, gélidas, flamígeras, lumínicas, oscuras y natural. Si nos venimos a la pestañita de hechizos, tenemos una que ya viene predeterminada, que para esta no hace falta buscar nada, que es la arcana. Vamos a empezar por esta. Y después, cada una puedes poner cuatro hechizos diferentes, pero en total hay seis. Tenemos de utilidad, para ti, hechizos que son para ti. Tenemos de área de efecto, de explosión, de rayo y de proyectiles. Tenemos seis tipos de magia diferentes. Para ponerle la magia a un arma, tenemos que llevar la esencia que queramos hasta aquí. En este caso he puesto la natural. Elegir qué es lo que quieres. En este caso voy a poner de rayo. Eliges la ranura. Y le das a fabricar. Y como podéis ver, aquí tenemos cinco espacios, que esto sirve para poner plantas y objetos, que mejoran el hechizo todavía más. Por ejemplo, aquí en las plantas y en los objetos, te dice para qué sirve. Abajo del todo, en la camarina pone, añade un máximo de un 1% de daño a los hechizos que fabriques. Es decir, si pones camarina, te da como máximo un 1% más de daño. Tenemos la orquídea espectral, que dice añade un máximo de un 2% de energía de hechizo. Cada cosita tiene su valor para poder añadirle al hechizo. Así que las plantas son muy importantes. Una vez lo tengas seleccionado, la ranura, de lo que quieres, la esencia y si la quieres mejorar, pues fabricamos el hechizo y se creará. Bien, una vez explicado esto, vamos a empezar por los hechizos arcanos, que no necesitas ninguna esencia para poder fabricarlos. Tenemos el hechizo arcano de utilidad, que es un tepeo, que puedes moverte por donde tú quieras y se queda un espíritu allí. Y cuando se acaba el tiempo, volverás a ese sitio. Es como crear un fantasma, puedes hacer lo que quieras, atacar y luego volverás al sitio de inicio. Tenemos el hechizo arcano que te das a ti mismo, que es velocidad. Este viene muy bien para empezar, ya que te añade un poquito de velocidad extra para poder huir de cualquier cosa que te esté atacando y haga más daño que tú. Tenemos el ataque de área, que es como una especie de tormenta, que todo lo que esté aquí cerquita, pues te hará daño. Y después tenemos el de explosión arcana, que este también es bastante útil, se recarga muy rápido y hace bastante daño. Tenemos el rayo arcano, que es un rayito que también quita bastante vida, pero mirad cómo baja el maná, baja bastante rápido. Y luego tenemos el de proyectil, que es un misil, pero que es una porquería. La verdad es que las magias de proyectiles son normalmente bolitas y cosas de esas, que para mí son las peores de todas. Yo no usaría ninguna, pero de cualquier magia, de arcana, de fuego, de gélida. Vale, una vez ya los hechizos arcanos, pasamos a los hechizos de natural, de naturaleza. Por si a lo mejor no lo visteis bien claro cuando mostré los arcanos, el orden siempre va a ser el siguiente, en el que voy a mostrar los hechizos. Los de utilidad, los que te das a ti mismo, los de área, los de explosión, los de rayos y los proyectiles. Yo los iré diciendo igualmente, pero por si acaso. Vale, tenemos el de naturaleza de utilidad, que este es para farmear. Sale un rayito hacia las cosas y podremos farmear los objetos, ya sean árboles, piedras, cualquier objeto que no tengamos que pulsar en este caso el botón. Como por ejemplo las plantas, con las plantas no sirve, ya que tenemos que pulsar el botón de acción para cogerla. Pero cualquier otra cosa, árboles, el champiñón este gigante, piedras de cualquier tipo, todo eso pues lo podemos recolectar a distancia. Es más, incluso si lo estás usando, puedes ir recogiendo florecillas para así ahorrar tiempo y ganar experiencia más rápidamente. Luego tenemos el de naturaleza, que te das a ti mismo, que esto es un escudo de protección, que te da más armadura durante un minutito. Te cubres con una corteza, que durante un minuto te protege, si no me equivoco, un 30% más de armadura. Vale, pasamos al hechizo de área, que esto es un géiser, que va quitando vida y bastante vida para todo el que está aquí dentro. Y luego tenemos el de explosión, que das como un pequeño adelantamiento así rápido hacia adelante, que todo lo que cojas, pues le hará daño. Vale, pues el de rayos de natural, tenemos un rayito que cura a los aliados. Y luego el de proyectil, pues tenemos unas raíces, una línea de raíces que sale del suelo, que daña a todo lo que coja esa línea que lanzas. Bien, pasamos ahora donde encontramos las esencias de naturaleza. Vale, pues las esencias de naturaleza se encuentran en todas las pozas natural de ácido. Estas pozas son unos pequeños laguitos en el que son de ácido, si te caes dentro te quita vida y muchísima vida. Y hay unas bolitas de color verde que te da la esencia natural. Están casi todas por el principio de los respawn de los castillos estos. Pasamos ahora a las magias lumínicas, las que son las de la bolita blanca. Estas bolitas blancas te las suelen soltar casi todo lo que matas. Jabalí, ciervos, todo lo que sueles matar así en los niveles iniciales. Y luego también se pueden conseguir en los pozos de maná. Aquí, pozo natural de maná, pues aquí también hay lumínicas. Aquí tenemos otro, en norte 1.40 este 3.54 y en norte 1.62 este 1.94. Pues bien, estos hechizos tenemos el de tamear animales, que como aquí no hay nada, pues no sale nada. Así que vamos a buscar algo. Vale, aquí tenemos unos orcos. Pues bien, este es el rayito. Lanzamos este rayito y lo tameamos. Si podéis ver, alrededor de la fotito del orco, hay como una línea de color celeste, muy chiquitita. Pues una vez se llene esa línea, por debajo del número 9 se está aumentando. Pues una vez se llene esa línea, ya lo tenemos tameado a lo que estemos tameando. En este caso, el orco. Para tamear más fácilmente, lo ideal sería quitarle vida y dejarlo a poca. Entre menos vida tiene, más fácil será de tamear. Ahí está, lo tenemos tomado. Pulsamos y le ponemos nombre. Y luego tenemos el de redención. Que esto lo que hace es curarte a costa de maná. Pero como podéis ver, se me acabó el maná en 0 coma. Pasamos ahora al de área lumínica. Que es una cúpula, pero que cura a tus aliados. A ti no te cura, solo a lo que esté dentro de esta pequeña cúpula. Y luego tenemos el de explosión. Que esto lo que hace es que cuando golpeas a un enemigo, el 10% del daño que vayas haciendo se utiliza para curarte. Pasamos al de rayo de lumínica. Que es como una especie de flechitas curativas. Que vas curando todo lo que toques con el rayo. Y luego tenemos el de proyectil. Que es lo mismo, pero lanzando un proyectil para curar a aliados que estén algo lejos. Como por ejemplo el dragón aquí, que está allí. A ver si atino. Ahí está. Pasamos ahora a los ataques oscuros. Es de la esencia de oscuridad. Que puedes conseguir una al empezar el tutorial. Y también se pueden conseguir, pues, en los pozos natural de salud. Los que tienen un corazoncito. Hay un par de ellos por ahí. Hay otro por aquí. En norte 2, 20, este, 357 por ejemplo. Y el de utilidad, de oscuridad, es muy bueno. Ya que te hace invisible. La única pega es que puedes... Puedes no, vas caminando despacito. Pero te hace invisible. Y puedes a lo mejor escapar de algo tocho que te vaya a matar. Y tienes un tiempito. La verdad es que si te lo montas bien, puedes caminar y caminar todo recto sin demorarte mucho. Y puedes escapar. Luego tenemos el de... El que te des a ti mismo, que es redención. Que lo que hace es que a costa de salud te recuperas el maná. Pero mirad cómo baja la vida y cómo sube el maná. Te puedes suicidar literalmente. Así que esto no sé yo hasta qué punto será bueno. Lo que tiene todos los hechizos de oscuridad, no siendo el de hacerte invisible. Es que te quitan salud. No creo yo que salga rentable quitarte vida a ti mismo para dañar al otro enemigo. Ya que al final te estás quitando vida tú, más la que te quita el enemigo. Y vas a morir tú antes de matarlo a él. Porque tampoco es que sean tan potentes. Pasamos al ataque de área que es calamidad. Y esto lo que hace es que puedes mover una bolita. Pero mirad la vida cómo baja. Pues según apuntes al enemigo con esta bola, pues le hará daño. Pero como ya digo, tu vida baja muy rápidamente. Y luego el de explosión. Que es un rayo que lo que hace es atraer al enemigo hacia ti. Lo atraes y después le golpeas cuerpo a cuerpo con otra arma. Te la cambias rápidamente y le golpeas. Luego tenemos el ataque de rayo. Que es lo que toca. Lo petrificas durante 10 segunditos si no me equivoco. Pero también te quita salud. Y el proyectil. Que el proyectil es el más mierda de todos. Es una bola que te quita 20 de vida. Y empieza a rebotar ahí que se vuelve loca. Y claro, para que coja algo mientras va rebotando es bastante difícil. Así que yo de momento me olvidaría de todos los hechizos de oscuridad. Excepto el de hacerte invisible. Esto es lo mejor que puedes hacer. Pasamos a los hechizos gélidos. Los que se utilizan con esencia gélida. Y tenemos el de utilidad. Que lo que hace es que te crea como un casco de buzo. Que te permite bucear. Sin que pierdas respiración. Pero solo durante 30 segundos. Una vez pasan los 30 segundos. Tienes que subir a la superficie. Porque debajo del agua no puedes lanzar otra vez el hechizo. Así que tened cuidado con eso. Luego tenemos el hechizo que te das a ti mismo. Que es un escudo que bloquea todo lo que te lance. Según la descripción. Lo bloquea todo. Cualquier cosa que te lancen. Cualquier hechizo. Cualquier magia. Todo lo bloquea. Así que este también es bastante útil. El hechizo de área gélido. Es una ventisca. Que se crea en un círculo bastante grande. Y todo lo que esté dentro. Pues obviamente sufrirá daño. Luego tenemos el de explosión. Que este es muy bueno. Te pones un hacha. Con el de explosión gélido. Y en el otro lado. En el otro toque. No le pones nada. Y vas. Un ataque gélido. Un ataque normal. Un ataque gélido. Un ataque normal. Y vas quitando bastante vida. Pasamos ahora al de rayo. Que es un rayo de hielo. Que congela a los enemigos. Y el de proyectil. Que es una bola. Que también los congela. Pasamos ahora a los hechizos de tormenta. Tenemos el de utilidad. Que lo que hace es poner una. Como un marcador. Te teletransportas. Hacia donde has puesto el marcador. El problema es que tarda muchísimo en recargarse. Luego tenemos el que te das a ti mismo. Que es como una especie de protección eléctrica. Que todo lo que te dé. Se va haciendo daño eléctrico. Se hace un 25% de daño. Todo lo que te golpea. Si te quitas 100. Pues el enemigo se quitará 25 al golpearte. El ataque de área. Es igual que el de hielo. Solo que en este caso. Lanza un rayo. Y todo lo que esté ahí. Pues se va haciendo daño. Ya es más pequeño el círculo. Luego tenemos el de explosión. Que este es para mí. Un buenísimo ataque. Ya que te hace. Un daño increíble. Y tiene un área. Pues bastante amplia. El problema es que. Si juegas en todo vp. Pues obviamente el tío se irá. El de rayo. Pues es lo mismo. Pero un rayo eléctrico. Y que es en cadena. Si golpeas a un enemigo. Y hay otro cerca. Pues. Pasará un rayo de uno al otro. Y el de proyectil. Pues. Es una bolita. Que va caminando. Poco a poco. Y todo lo que coja. Pues lo va dañando con el rayo. Y se va también. Pues. De un enemigo a otro. No perdón. La bolita se va multiplicando. Es decir. Si le da un enemigo. Se hacen dos. Y así. Vale. Y ustedes os preguntaréis. ¿Dónde están las gélidas? Y las de tormenta. Pues aquí. Hay unas cuevitas. Estas cuevitas. Que se llaman. Cueva Black Hood. Que se entra por aquí. Tenemos esta. Que viene el camino. Y sales aquí. Y esta. Que el camino. Sale aquí. Pues dentro de una de ellas. Creo que era de esta de aquí. A media altura. Pues hay tres bolitas. Una es gélida. Y dos son de tormenta. Es una zona bastante fácil. Para poder conseguir. Las gélidas. Y las de tormenta. No sé. No he visto nada más por ahí. Pero me imagino que estarán. En este tipo de cuevas. Que sale de un lado al otro. Y después también tenemos. Las de tormenta. Por esta zona. Lo que ya esta zona. Es bastante difícil. Es de nivel 30. 50. Si no me equivoco. Y las gélidas. Obviamente estarán en la nieve. Pero ya la nieve. Es a partir del nivel 50. Así que lo más fácil. Que puedes hacer. Es venirte por aquí. Por estas cuevas. En norte. 1.70. Y este 4.60. Y pasamos ahora. A las magias de fuego. Que para mí. Son las mejores del juego. Tenemos la de utilidad. Que esto. No lo he probado. Pero según la descripción. Crea un ave fénix. Que en caso de que mueras. Protegerá tu cuerpo. ¿Cuál es el problema de esto? Que dura 10 segundos. Y tarda muchísimo. En recargarse. Así que lo que yo me imagino. Es que si ves que vas a morir. En los próximos 10 segundos. Pues lo haces. Y si mueres. Pues no te podrán robar tu cuerpo. Pero eso sí. Tienes que calcular. Que al hacerlo. Tienes que morir. Dentro de los 10 segundos. Si a lo mejor. Mueres a los 15 segundos. Se te jodió la cosa. Creo que sea así. Yo espero que sea así. Porque si no. No tiene sentido. Es el del ave fénix. Es el de utilidad. Pasamos al que te das a ti mismo. Que es. Te envuelves el cuerpo en llamas. Y todo lo que te da. Pues se prende fuego. Y aparte de eso. Haces un 20% más de daño. Y tienes 40% más de salud. Como podéis ver. Tengo ahora mismo 900 de salud. Y mi salud máxima. Era 650. El de área flamígera. Es una bola. Que es como una especie de granada. Que explota. Ese no me gusta mucho. Después tenemos el de explosión. Que es un golpe. Que hace daño de fuego. Y prende fuego al enemigo. Este también es ideal. Para tener un arma con ese ataque. Y en lo que esperas a que se recargue. Pues golpeas normal. Un ataque de fuego. Un ataque normal. Un ataque de fuego. Un ataque normal. Y así. Luego tenemos el de rayos. Que es un pequeño lanzallamas. Que es bastante potente. Eso sí. Chupa maná. Como si no hubiese un mañana. Pero quita muchísima vida. Y prende fuego al enemigo. Y luego tenemos el de proyectil. Que es un misil. Que va. De cayendo poco a poco. Hacia abajo. Y que la verdad es que. Los proyectiles estos. Así que se lanzan. Para mí. No sirven. No merecen la pena. Y ahora pasamos a donde encontrar. Las bolas flamígeras. Las esencias de fuego. Yo al principio. Me venía aquí arriba. Al volcán. Aquí hay un volcáncito. Donde está lleno. De esencias flamígeras. Pero por aquí. Por esta zona. Hay también. Unos laguitos de lava. En el que hay. Lo que no me acuerdo. Exactamente. Donde están. Y es una zona. También de niveles 30. Más o menos. Y luego tenemos. Aquí abajo del todo. Aquí tenemos el castillo. Donde iniciamos la partida. Pues en esta isla de aquí. Aquí. Tenemos otro charquito de lava. Del cual podemos coger esencias de fuego. Bastante fácil. Y niveles bajitos. Si vienes nadando por aquí. Y cruzas esta isla. Y nadas otra vez. Pues no habrá ningún problema. Ya que no hay enemigos en este camino. Pues hasta aquí. Todas las magias. Todos los hechizos del juego. Son un total de 42. Yo espero que no se me haya olvidado nada. No sé cuánto durará el vídeo. Si será muy pesado o qué. Ya que tengo que hacer muchos cortes. Y espero que te haya servido de ayuda. Si te haya gustado. Así que déjate un buen like. Suscríbete si no estás suscrito. Que nos vemos en otro vídeo del Citadel. Adiós.